Buenas tardes, gracias por estar aquí con Cociña, conmigo, con todo. Estoy muy contento de estar, que me hayan invitado a hacer esta presentación, que me ha obligado a hacer un viaje en el tiempo. Entonces, éramos aquello que nos ha costado tanto dejar de ser, poetas jóvenes, y teníamos la próstata del tamaño de una nuez. Pues bien, los días han corrido bajo los puentes, igual como estas aguas servidas de Carlos Cociña, que han cruzado por la farfana de la remirada, del reciclado, para volver a ser servidas y servirnos esta vez de hito o de apacheta de nuestra poesía perdida, como seña y signo de la creación surgida en los años de plomo. Me obliga esta lectura, inevitablemente, tan fresca como el primer día y servida, siento ahora, sobre la mesa, en un carro nuevo, a entrar en el estudio del destiempo. Ahora, por designios de lado, con la glándula prostática, más o menos del porte de una pelota de tenis. Y escuchar, rememorar la voz del querido y recordado Humberto Díaz Casanueva, de lejos el más generoso de nuestros viejos hechiceros, sugiriendo a Carlos Cociña otro título. No le gustaba nada de esto de la agua servida a Humberto Díaz Casanueva, sugiriendo un nuevo título para este libro que tanto le gustaba y que nos leía en voz alta como si fuese una obra suya, generalmente después de la segunda botella de vino tinto. Pero si no recuerdo mal, cosa harto posible, puedo estar perfectamente equivocado, el título lo había sugerido nada menos que Nicanor Parra. Así que la cosa no venía fácil para el autor, que miraba a uno y a otro lado, con sus aguas corriendo caudalosas, entre dos tajamares, aún más caudalosos, aunque esto resulte en una paradoja imposible. Estábamos cerca los poetas. La poesía generaba un voltaje cada vez mayor, como si lo que estuviese buscando fuera la creación, la generación de un texto atómico, nuclear. Los porfiados hechos, como camarada Lenin, indican que ganó Parra. Esta gesta optimal de uno de los libros más señeros de esos años en que la poesía era nuestra arma secreta, nuestra pasión y el motivo primordial de la vida. Esos años en que Aguas Servidas nació como una propuesta casi gélida, como del laboratorio, diríamos, poniéndose a la cabeza de una resonancia que nació entonces como una aleación nueva o un polímero desconocido hasta entonces en nuestra tradición poética. Estamos en presencia de un curioso ciclo hidrológico, en una secuencia de fenómenos culturales por medio de los cuales estas aguas servidas pasan de la oquedad subterránea del mito que es como libro y raro objeto de culto a la atmósfera de estos días que marchan ahora con nosotros. Pero regresa a mi módico entender en su fase gaseosa, sublimada por el hecho mismo de ser recuperada y leída en contextos nuevos. Y es entonces también una nube que navega de muy lejos con su estructura de la que muchos poesas posteriores, quizás sin saberlo, son deudores en la entonación y en el atrevimiento intelectual. Porque es una nube cargada de granizos y de eso se trata a fin de cuentas la poesía, entre otras cosas. La poesía es tradición, transformación, viaje en el tiempo, rocío y nieve que vuelve una y otra vez al gran paso común a la copa de la habla sagrada. Es muy cierto, Carlos Cociña, que la historia no tiene importancia para los implicados en la flagelación. La tradición de la poesía chilena es lo que tiene importancia hoy. Cuando nos congregamos en torno a la tradición de esta obra ineludible, sin la cual el rumbo de nuestros cursos poéticos no sería el mismo, ni contendría en sus moléculas íntimamente todo aquello que se heló, se evaporó, se licuó en torno nuestro para dejar allí su traza. La información encerrada en estas líneas, Cociña, es también un silbo de los muertos que no renacerán. Y si las poesías siguen siendo capaces de sostener el mar que cabe en el cuerpo, la poesía sigue siendo pues el arma atómica, el gran reactor creado por las involuciones de la cruz del sur dentro de una llaga. He querido establecer un paralelo entre el libro que hoy vuelve a estar en los bolsillos y en los veladores de muchos, porque no me gusta que los libros estén en las librerías, digo en los bolsillos y en las mochilas de mucha gente y quiero invitarlos por un instante al laboratorio para descubrir la infinita simetría del agua con este libro entrañable. Hace 15 años que el investigador francés Jacques Benaviste publicó su trabajo sobre la supuesta capacidad del agua para recordar los componentes que en algún momento fueron disueltos en ella. Benaviste aportó lo que podría ser la base de la homeopatía, una terapia ya centenaria que utiliza sustancias curativas disueltas en líquidos considerando que el agua es capaz de recordar, mediante complicadas interacciones químicas, los componentes de esas sustancias y reproducir sus efectos curativos independientemente de la cantidad de sustancias disueltas y de la intensidad de su presencia real en la solución final. Los trabajos de Benaviste desataron una fuerte polémica en la comunidad científica y en la sociedad, pero no dura mucho tiempo. La polémica vuelve a resurgir ahora de la mano de un químico suizo llamado Louis Ray, quien asegura que el agua tiene lo que denomina un efecto fantasma. Lo ha descubierto al introducir en la investigación una nueva técnica, la termoluminiscencia, según la cual el agua, una vez congelada, puede ser irradiada y emitir luz al ser calentada de nuevo, exactamente lo que hoy celebramos con el relanzamiento de aguas hervidas. Mediante una serie de experimentos, Ray pudo comprobar que sustancias como el cloruro de litio o el cloruro de sódio modifican la estructura de hidrógeno del agua, después de una dilución intensiva, incluso cuando su presencia en una porción de agua se reduce a la mínima expresión, lo que resulta inexplicable, porque a esos niveles de presencia su influencia debería ser imperceptible. Es lo que Ray denomina efecto fantasma del agua. Ello es similar a lo que ocurre con el flujo de la poesía y en particular con este libro de Carlos Cocina. Hace sólo cuatro años químicos surcoreanos descubrieron que las moléculas disueltas en agua forman grupos cuya evolución depende de la historia de la disolución, lo que ha llevado a sí mismo a reflexionar sobre este efecto fantasma o supuesta memoria del agua. Aguas hervidas es, en otro plano, aunque a mi parecer no muy distante, más más que muy cercano, porque a fin de cuentas se trata de lo mismo, un ejemplo extraordinariamente similar. Hay entre estas páginas un efecto fantasma que ni los años, ni la caída del pelo, ni el ensanchamiento prostático, ni los cambios sociales, ni la velocidad han logrado borrar. Por eso estamos hoy aquí, amigas y amigos, por eso levanto para brindar fervorosamente y con emoción esta copa de agua rebosante. Gracias. 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 Gracias.